Ya están confirmando prácticamente la salida de Marvin del Real Madrid, según están comentando la Unión Deportiva de Las Palmas tiene casi cerrado el fichaje de Marvin. La operación podría darse como compra sin cargo económico o cantidad simbólica, ya que el Real Madrid se guardaría el 50% en caso de una futura venta de la Unión Deportiva de Las Palmas. Se estaba hablando bastante de que iba a ser en forma de cesión, pero parece que finalmente el Real Madrid buscará hacer lo que se ha hecho ya con varias ocasiones, con varios jugadores como Mario Gira, que el Alaxio pagó 6 millones más de 50 y el Real Madrid se quedó con el 50% de los derechos del jugador, pero en el caso de Marvin sería pues yéndose totalmente gratis a la Unión Deportiva de Las Palmas y el Real Madrid se reservaría el 50% de los derechos del jugador, tanto como para una opción a una futura venta o como para recomprarlo el Real Madrid en un futuro. Veremos a ver qué tal le va a Las Palmas, el Real Madrid yo creo que debería de haberlo cedido porque Marvin es un jugador que tiene bastante futuro, a veces que ha jugado en el primer equipo lo ha hecho bastante bien y creo que en un futuro se podría sacar una buena cantidad por él. Veremos a ver qué tal lo hace Las Palmas, veremos a ver qué tal lo hace en segunda división, pero creo que es un equipo donde obviamente le van a dar bastante continuidad, va a ser un jugador importante y que creo que puede destacar bastante y ser un jugador que llegue a un equipo más top en un futuro, a jugar incluso Europa al hijo de Champions, creo que puede tener nivel para ello porque aún es muy joven y tiene todavía mucho que demostrar.